Oye, la hija de Ricardo Montaner se casó virgen. Cosa, ¿no? Impresionante. Qué buena cosa, porque son cristianos, obviamente. Eva Luna son de cuidarse mucho. Eva Luna se llama la... Eva Luna, sí, sí. Vos sos celoso, sos un padre obsesivo. Estás cuidando ahí, viejo lobo. Tenemos que, la verdad, tenemos que cuidar a las mujeres, a nuestras hijas. Ahorita, mi Lupita, pues tú sabes, es tu tesoro, ¿no? Es mi tesoro y... Pues la más grande ahorita, fíjate, la más grande vive conmigo y el otro día se fue y que iba a ir a cenar y todo y bueno, ¿y este cabrón quién es? Porque, o sea... ¡Ah! Controlador, ¿eh? Ella tiene 27, 28 años. ¿Y cómo es él? Entonces, yo creo que el celo llega normal, ¿no? ¿Vos querés que te vengan a pedir la mano? No, no, pero sí, si quiera ver con quién va a ir. Me dijeron que le pediste el ID. ¿A quién? Si tenía real ID el muchacho. No, no hay que ver, muchacho. Que me traigan los dos. Bueno, a veces cuando vienen a pedir permiso, sí, sí, me fajo una 45 así por fuera para que se vea y... No, imagínate que conoces a... Y nomás digo yo, tengo una rasquera aquí. No, pero te digo la verdad. ¿Qué más comezón aquí? Esto ya... Pues ahí la ven, dicen... Vos conoces a una chica en un antro y te dice, ¿quién sos? Mi papá es Lupillo Rivera. Te da como un poco de miedo. Mis hijas, mis hijas... Yo creo que por eso no dicen que son mis hijas. Claro. ¿Qué es lo que dice? Y su mamá... You scare him away, Dad. You scare him away. Además, además tiene al tío Juan que hace check background. Dame el nombre, la fecha de nacimiento y el chico tiene ya récord. Yo la verdad a mis hermanos les digo, si sus hijas traen novio, díganme porque si yo las veo agarradas de la mano en un antro o bajando, caminando en una tienda, yo sí me bajo. Oye, ¿y qué por qué le hagan? Vámonos a la casa. Ay, Dios mío. Bueno, Elisa Berestein no está. Está Lupillo reemplazando aquí. Perdón. Conociendo conmigo. Elisa se encontró con un oso. ¿Con un oso? Y el oso se pegó un susto. Porque era la mañana. Salió sin maquillaje, despeinada. Dijo al oso. Salió a fumar. ¿Qué dijo el oso? Miren, el oso. Miren, ahí está. Miren, miren. El intro al gimnasio. Ahí está. Se regresó. Oye, ¿de veras? Sí se regresó. Sí. Señores, esto está atrás del hotel de Elisa. Ahí está. Pónelo de vuelta. Está detrás del hotel. Miren, miren. Miren los trabajadores. Se pegaron. No, salieron todos corrientes. Como que andaba perdido ese oso, ¿no? No, 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 no. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Gracias! 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 Gracias.